Nace y muere al mismo tiempo, cuando nosotros estaremos atrapados, donde mis ojos no pueden detenerse, a recordar maravillados. Vida y muerte, sombra y luz, presente y pasado, que el dolor sube de realidad, y mañana, un ayer, muy revolvado. ¿Cuál es vida y cuál es muerte, si los dos se expresan por mí, a no nada?